NOSOTROS EL DE PACHUCA PUMAS, QUE PACHUCA TIENE 9 PUNTOS, PUMAS TIENE 8, ESTÁN PAREJOS, PACHUCA TIENE 9 PUNTOS, PUMAS TIENE 8, ESTÁN PAREJOS, PERO PACHUCA TIENE UNA VENTAJA, PERDIÓ A PIZARRO POR LESIÓN QUE YA SABEMOS, PERO TIENE A GUTIERREZ QUE METIÓ GOLES CON EL TRIO OLÍMPICO Y AL CHUQUI LOZANO QUE SE SIGUE ESPERANDO MUCHO DEL CHUQUI LOZANO. YO CREO QUE PACHUCA, YO NO SE LE HE INYECTADO UNA ENERGÍA A TORNEO, PERO EL TORNEO DE LA TIENE ESTE GRUPO, ESTÁ POSITIVO, LE VA MUY BIEN, PERO COMO TÚ SABE EL TORNEO ES BASTANTE LARGO, LA LIGUILLA ES OTRA COSA, PERO PACO PARENSE HECHO UN GRAN TRABAJO, PUMAS PARA MÍ SE VA A LLEVAR LA VICTORIA, VAN A SEGUIR EN RACHADOS. NO, NO CREO, PORQUE VAN A PACHUCA, VAN DE VISITA, YO CREO QUE PACHUCA SACA EL LOS TUZOS. LOS TUZOS ANDABAN BIEN EN LA SI, PERO TE VOY A SIER ALGO, PELOY, ESO FUE UN ERRORCILLO, COMO EL AMÉRICA CON EL DE TIGRES, VAN DAR PACHUCA. SALUDOS, SI TE GUSTO ESTE VIDEO, HAS CLICK AQUI Y SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL. Y COMPADRES, NO SE OLVIDEN DE SINTONIZARNOS DE LUNES A VIERNES TITULARES Y MÁS, SOLO POR TELEMUNDO. ASI ES, SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES TITULARES Y MÁS POR FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. ORALLE.